Estamos manejando más que todo compañía, conexión visual, es de los primeros comandos que un perro debe aprender. También le estamos enseñando obediencia con Han y con Sid, que son posiciones de sumisión. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Abades a Caninos y numeral Abades adiestramiento. Sigue el proceso de Máximo. Y recuerda Abadesa, donde tu mascota aprende con certeza.